Bueno, primera victoria de la temporada, no sé qué sensaciones os dejo, hemos escuchado gritar desde fuera, un entusiasmo increíble, ¿no? Bueno, hombre, evidentemente para eso se entrena, para intentar ganar, para intentar mejorar y creo que hoy, bueno, está habiendo una pequeña mejora respecto a los anteriores partidos, pero bueno, creo que aún así todavía el margen es amplio para seguir creciendo, así que contentos por mientras tenemos ese camino conseguir la victoria, desde luego. Sobre todo ha sido una reacción muy importante en la segunda parte, porque hemos visto en el primer cuarto que parecía que seguía la monotonía de las jornadas anteriores, pero habéis reaccionado y os habéis llegado a poner a 15 puntos. Sí, a veces, cuando haces una dinámica negativa, a veces cuesta salir de ese bucle y en este caso creo que era importante, a veces empiezan los partidos ya con cierta presión justamente por los resultados anteriores y creo que es un poquito lo que ha pasado, pero bueno, por suerte hemos reaccionado a tiempo y en el segundo cuarto hemos conseguido volver a meternos en el partido y hacer un excelente tercer cuarto también para con cierta ventaja. ¿Cómo te has visto tú a nivel personal en el partido de hoy? Bien, ayudando al equipo, todavía integrándome, todavía, como te digo, adaptándome a los sistemas, a los compañeros, a todo, pero bueno, creo que sumando con mi conocimiento, con mi experiencia y ayudando a veces en esas pequeñas cosas que no se ven las estadísticas. El fin de semana que viene visitáis el Palacio de los Deportes, al Real Madrid, un impulso de energía, ¿no?, esta victoria para afrontar ese partido que ya venís de perder en Supercopa por mucha diferencia. Bueno, creo que el Real Madrid obviamente está a otra liga, pero cada partido siempre hay que afrontarlo con la misma intensidad, con las mismas ganas de intentar llevarte la victoria, aún sabiendo que, bueno, que tiene una plantilla increíble y grandísimos jugadores, pero, bueno, vamos a intentar pelearlo, a intentar mejorar, como hablábamos antes, respecto al anterior como en la Supercopa y afrontarlo de manera más positiva posible. Bueno, yo creo que intensidad, ¿no? Lo que nos pide el entrenador es intensidad, que estemos concentrados, y yo creo que nos ha faltado eso durante ocho minutos y es lo que ha marcado el partido. ¿Esta derrota de un simple accidente o puede quedar algo más serio? Bueno, esperemos que quede en un accidente, como has dicho, pero tenemos que mejorarlo para la semana siguiente que jugamos en casa. ¿Faltan el tiro, a lo mejor? Bueno, puede ser una de las opciones también, ¿no? Bueno, hemos estado bastante mal en ese aspecto esta semana, tenemos tiradores que las meten y tenemos que seguir confiando en ellos. ¿Y cómo enfrentáis el próximo partido? Con muchas ganas, jugamos otra vez en casa, queremos sacar otra victoria para nuestra afición y con muchas ganas de empezar. Estoy muy feliz, he intentado aportar toda mi energía en jugar por cada pelota. Estos puntos son de todos, no solo míos. Están bien gracias al trabajo de muchas horas. También hay chicos que me buscan, que dicen, vamos a atacar a este, pero creo que la victoria es para todos. ¿Cómo enfrentas el retorno al estadio que perdiste dos semanas hace con Real Madrid? Hemos olvidado ese partido, eso pasó. Nosotros sabemos que perdimos de 55 puntos, pero tenemos que prepararnos para la semana que viene y luchar contra ellos. Nosotros conocemos su alto nivel, pero también nosotros intentaremos luchar contra ellos, dando el 300% y el 200%. Independientemente del resultado, seguiremos luchando, nos da igual, la temporada es larga y tenemos que luchar por cada partido. Bueno, sí, puede ser una de las cosas, pero la primera de las cosas es la defensa. Al final en el tercer cuarto nos doblegan el resultado del tercer cuarto y bueno, al final ahí salimos perjudicados y arrastramos el último cuarto. Próximo partido en casa ante el Manresa. ¿Cómo lo afrontáis? Bueno, pues como afrontamos todos los partidos, con la misma gana, la misma dureza y bueno, jugamos en casa, vamos a intentar sacar el partido. Sabemos que ellos han perdido hoy también, creo, entonces bueno, vamos a intentar hacer buenas semanas para llegar bien el domingo al partido. ¿Cuál fue el fallo de la primera parte? Porque empezasteis ganando prácticamente 15-20 y al final pues pidiéndola ahora prácticamente en el primer cuarto. No, bueno, el primer tiempo yo creo que fue bien, no creo que vayamos a pedir nada, sino que bueno, el inicio del tercer cuarto fue lo que nos ha martirizado, ¿no? Nos ha mantenido un buen parcial y luego ya nos cuesta remar a por ello. Muchas gracias.